¿Cómo dejar ir a ese hombre que no quiere ser parte de tu vida? ¿Cómo olvidarlo para siempre? ¿Sientes que no puedes vivir sin él? ¿Quieres olvidarlo pero no puedes? Si el chico que tanto te gusta ya no desea estar a tu lado y tu corazón se resiste a dejarlo ir, necesitas un par de consejos que te devolverán la felicidad. Las rupturas siempre son difíciles, pero extender tu duelo por mucho tiempo no es sano. Necesitas ya mismo dejar atrás el dolor para abrirte paso a nuevas oportunidades. Así que vamos a darte los trucos sobre cómo dejar ir a ese hombre que no quiere ser parte de tu vida. ¿Cómo olvidarlo para siempre? Te advertimos que no existen trucos mágicos, pero si sigues estos pasos en muy poco tiempo, tu corazón habrá sanado para que dejes entrar en él a alguien que verdaderamente lo merezca. Antes de meternos a fondo en el tema, no te olvides de suscribir a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. 1. Pasa más tiempo con tu familia y amigos Olvídate de quedarte encerrada en casa. Si te encuentras a solas por mucho tiempo, te invadirán los recuerdos y solo pensarás en él, en los momentos que vivieron, en lo que pudo ser y ya no es. Lo que necesitas es salir y estar rodeada de personas que sí te aprecian, así que no pongas objeciones a las salidas familiares o encuentros con los amigos aunque te sientas deprimida y sin ganas de salir. Convivir sanamente es lo mejor que te puede pasar en este momento. Psicólogos aseguran que la mejor forma de deshacerse de sentimientos tristes es evitando que estos bloqueen tu vida. No hay motivos para apartarse de los demás. Sí, claro, debes vivir a solas tu duelo, tu tristeza, pero no puede durar para siempre. Al fin de cuentas es muy probable que tu ex ya esté rehaciendo su vida y tú sigues ahí llorando por alguien que no corresponde con tu amor. Así que ánimo, acepta las invitaciones y no caigas en el aislamiento. 2. Comienza a quererte a ti misma de nuevo Si sientes que entregaste todo de ti para que la relación funcionara y te quedaste sin nada para darle a un nuevo amor, es importantísimo que te pares frente al espejo y recuerdes todo lo que tienes que ofrecerle al mundo. Debes empezar a quererte a ti misma de nuevo. Este es un paso crucial y de hecho es cuestión de salud mental. Estudios revelan que las personas con baja autoestima tienden a caer a una profunda depresión cuando su pareja las abandona. Si crees que puedes estar sufriendo este trastorno, debes buscar ayuda de forma inmediata y tomar en cuenta que lo primero por hacer es valorarte como mujer. Un consejo que no falla es que vayas al salón de belleza para que hagas un cambio de look. También puedes ir al centro comercial y regalarte a ti misma ese vestido que tanto te gusta. Todo lo que hagas para resaltar tus puntos positivos será de gran ayuda. 3. Date tiempo para sanar, pero no abuses Este consejo aplica sobre todo si acabas de salir de una relación que duró mucho tiempo. Si de verdad estabas enamorada y ese chico te rompió el corazón, entonces vive tu tristeza para que ésta pueda irse naturalmente. Date unos días para estar deprimida, pero no puedes estar así más de dos semanas o como máximo un mes. Según explican los psicólogos, las rupturas amorosas deben pasar por etapas. La tristeza es la primera que además viene acompañada de intentos irracionales de negación. Luego debes llegar a lo que llaman el periodo de aceptación y con este cerrar el ciclo de las lágrimas y las preguntas tipo ¿Por qué me abandonó? o ¿Qué hice mal? Tampoco te presiones por aparentar que no estás mal. Preocúpate mejor por hacer actividades que te conecten con lo positivo y verás cómo olvidas a ese chico para siempre sin darte cuenta. 4. Déjalo ir por completo. Si quieres olvidar para siempre a ese hombre que ya no quiere estar en tu vida, elimina de ti todo aquello que te traiga recuerdos de la relación. Empieza por deshacerte de los regalos, de las fotografías y de los videos. Aunque te cueste mucho, también aléjate de sus redes sociales. Pregúntate ¿Qué ganas haciendo de stalker en su perfil de Instagram o de Facebook? Si no puedes resistir la tentación, entonces debes tomar medidas drásticas. Te aconsejamos que hagas una desintoxicación total de tus redes. Elimínalo de tus cuentas y si él las tiene privadas, mucho mejor porque no habrá manera de que puedas revisarlas. Por favor, no uses las cuentas de tus amigas para espiarlo y mucho menos, crees un perfil falso. Realmente no servirá de nada. Todo lo contrario, solo te causará grandes dosis de tristeza y de ansiedad. 5. Habla. Di cómo te sientes. Cuando algo hace mucho daño, el mejor remedio es hablar sobre ello, porque interiorizar los sentimientos puede hacer que te sientas más triste. Existe una técnica denominada trasplante emocional y es muy efectiva para olvidar para siempre a tu ex. Consiste básicamente en aprender de las experiencias negativas para crecer. Una de las formas de hacerlo es conversar, expresar cómo te sientes para que alguien te dé su opinión. De esta manera, verás la situación de una forma más objetiva. Sentirás que no estás sola. La técnica del trasplante emocional tiene como premisa que las emociones sí pueden dominarse y es posible que con la ayuda de quienes te rodean puedas manipular lo que sientes para sacarle provecho a la situación. Así que habla. Nada, pero nada de guardarte las tristezas. 6. Programa un viaje sola o con tus amigas. Si ninguno de los consejos anteriores te funciona, entonces necesitas mucho más que una ida al salón de belleza y fuerza de voluntad. El mejor remedio para el desamor es viajar. Programa un fin de semana con tus amigas o sola, como lo prefieras, para conocer una nueva ciudad, donde puedan divertirse, ver cosas nuevas, conocer a otras personas. Viajar renueva el alma, alegra el espíritu y mantiene tu mente ocupada. Así que no esperes más y empieza a preparar las maletas. 7. Conoce gente nueva. Si tienes un círculo de amigos en común con tu ex, es hora de empezar a conocer gente nueva. Es verdad que las amistades no tienen la culpa de la separación, pero si deseas olvidarlo por completo, tienes que alejarte de todo aquello que te lo recuerde, y eso incluye a las amistades mutuas. No significa que dejarás de tratarlos y que ahora se convertirán en tus enemigos, pero por lo menos mientras pasas por la etapa de sanación, es mejor guardar distancia. Si ellos de verdad te aprecian, lo van a entender. Sal a pasear, ve al cine, a un restaurante, frecuenta lugares donde puedas establecer lazos de amistad con otras personas. Eso te ayudará a descubrir que él no era todo tu mundo. Afuera hay mucho por conocer y hacer. Jamás experimentarás nuevas cosas si sigues aferrada a ese amor imposible. 8. Deja de compararte con la nueva novia de tu ex. Tú eres única. Si tu exnovio ya está saliendo con alguien más, por favor no te compares con ella. Al hacerlo, solo estarás reforzando pensamientos negativos. Mejor enfoca todas tus energías en tu trabajo o en tus estudios. Es normal que desees saber quién es ella, qué le vio o qué le hace mejor que tú. Claro, para él, pero no inviertas nada de tu energía en averiguarlo. Según los expertos en relaciones, este tipo de comportamiento te hará sentir insegura y además estarás rompiendo con el paso más importante para olvidar a ese hombre que ya no quiere estar contigo. Te lo dijimos al principio, comienza a quererte a ti misma de nuevo. Si de verdad anhelas sacar para siempre de tu vida a ese chico, no debes caer en querer saber quién es ella, no esto que es sus redes sociales. Tampoco preguntes a los conocidos desde cuándo están juntos, o cosas por el estilo. Enfócate al 100 en amarte a ti misma y quererte tal y como eres. Número 9. Si terminaron, que sea de verdad. Pasa la página. Si estás en un círculo vicioso en el que ya no son novios pero continúan viéndose, se hablan por chat o peor aún, se toman de la mano y se besan pero no se reconcilian. Es momento de arrancar de raíz, pero de raíz el problema. Nunca podrás pasar la página si él no te lo permite. Enfréntalo, pregúntale qué desea tener contigo. Si busca una reconciliación, que sea seria, pero si solo desea pasar un buen rato, te estará rompiendo el corazón a cada rato. Lo mejor es dejarlo ir por las buenas para que puedas tener un nuevo comienzo. Quien de verdad te quiere, no te hace sufrir. Así que no lo pospongas más y corta con él toda comunicación. Número 10. Empieza a apreciar los beneficios de la soltería. Ser soltera tiene muchas ventajas. Por encima de todo, tienes más tiempo libre para ti y para cultivar tus amistades. No tengas miedo a la soltería. Estas son las razones por las que pasarás mejor estando sin ese chico que ya no te quiere. Primero, puedes tomar decisiones sin tener que consultarle a nadie. Tienes más tiempo libre. Ahorrarás dinero porque ya no estás en la obligación de comprar regalos de aniversario ni hacer invitaciones a salir. Es momento de gastar todo ese dinero en ti. Aumenta tu nivel de sociabilidad porque estar soltera te impulsa a conocer nuevas personas. Número 11. Escribe una lista de lo que no te gusta de tu ex. Seamos sinceros, todos tenemos defectos y tu exnovio no es la excepción. Si de verdad deseas que su recuerdo no te siga perturbando, pon a un lado las cosas que hacían derretir tu corazón y empieza a pensar en todas las que te daban dolores de cabeza. Toma papel y lápiz para hacer una lista. En ella debes incluir todo lo que te hizo sufrir y lo que más te molestaba. Aunque no lo creas, funciona porque le estarás dando razones a tu cerebro para que deje de pensar en él como ese chico ideal. Es una jugada psicológica muy astuta que incluso recomiendan los especialistas en terapia de pareja. Cada vez que sientas ese dolor punzante en tu corazón por la separación, saca la lista y léela en voz alta. Verás cómo te sentirás muchísimo mejor. Número 12. Un clavo saca otro clavo. Seguro ya escuchaste ese refrán y te estás preguntando si está bien buscar a otro chico para olvidar a tu expareja. La verdad es que iniciar una nueva relación tan pronto puede dejarte un trago amargo. Expertos en relaciones amorosas aseguran que a este tipo de noviazgos se le llama relaciones de paso y es muy común que las personas las tengan con la intención, consciente o inconsciente, de olvidar un desamor. Sin embargo, no lo recomiendan. Lo mejor que puedes hacer es darte tu tiempo. Aunque aferrarte a otra persona tan pronto has terminado una relación aliviará el dolor de ruptura. Es una sensación momentánea porque solo estarás ignorando tus sentimientos. Así que mejor piénsalo bien antes de involucrarte sentimentalmente con otro hombre. Número 13. Ten una cita contigo. Ya te dijimos que vayas de viaje, frecuentes a tus amigos, te pasas por el salón de belleza, pero hay una cosa más que puedes hacer por ti para dejar ir a ese hombre que no te quiere. Ten una cita contigo misma. Hay una filosofía occidental que invita a salir con uno mismo para borrar todo sentimiento negativo que dejan las separaciones de pareja. En esta cita, te arreglarás para sentirte especial. Te tratarás como quisieras que lo hiciera alguien que se enamorara de ti. Así que reserva una mesa en ese restaurante al que tanto quieres ir y pide tu plato favorito. También puedes planificar un paseo a la montaña, a la playa, cualquier espacio que te haga sentir feliz. Prueba y verás cómo tu mente se ocupa de ti y no de tu ex. Número 14. Ve películas graciosas. Si estás buscando olvidar a tu ex, lo último que debes hacer, pero lo último que debes hacer es ver películas románticas. Cambia este género por la comedia. Así que si tenías planificado quedarte en casa con un tarro de helado viendo films de amor, aborta la misión e inclínate por lo divertido. Hay cientos de títulos de películas con las que pasarás un rato agradable. Y si puedes invitar a una o dos amigas a reírte contigo, muchísimo mejor. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus mejores amigas para que también sepan cómo dejar ir a ese hombre que no quiere ser parte de su vida. ¿Cómo olvidarlo para siempre? Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor con métodos. ¡Gracias!